Los primeros participantes, por favor, os subís dos como máximo por equipo aquí al escenario del Colegio Lope de Vega, del Alonso Quijano, del Instituto de Europa y del Colegio Santo Ángel de ESA. Y nos aplaudimos que la tarde todavía es larga y siempre los aplausos ayudan a calmar un poco los nervios. Bueno, pues os iré llamando a todos los colegios e institutos participantes conforme vayan acabando las pruebas. Ya os he explicado a José Luis que cada vez que subáis, ahora al principio, actuaréis dos veces. Así que después de la primera ronda permaneced en el escenario porque vamos a coger dos tiempos por cada uno de los equipos. De los 28 equipos, al final se cogerán los 12 mejores tiempos y esos serán los que pasen a la final después de la charla que hemos mencionado de Juguetrónica y de la explicación del Tubot 2.0. Otra cosa más, esperad hasta el final porque al final os entregaremos el diploma de participación en esta edición de Tubot. Así que cuando ya sepamos de toda esta lista que tengo aquí, que es bastante larga, cuál es el nombre del centro ganador, el resto también subiréis aquí el escenario a compartir vuestro trabajo con los demás. Lo importante no es ganar, lo importante en este caso es aprender, es participar y estamos deseando ya ver cuáles son vuestros robots, cuál es el resultado de vuestro trabajo. Sobre la pista, ya lo habéis visto, sobre este prototipo marciano que tenemos aquí en el que hay varios elementos de lo que luego se encontrará el robot cuando efectivamente llegue a relevar, quién sabe, al Curiosity. Tenemos primero un obstáculo espacial, lo estáis viendo en el primer tramo que está a vuestra izquierda, en ese tramo recto, en ese primer tercio de la pista, tal y como explicaba el juez, hay un obstáculo que es esa caja que el robot debe esquivar. Es el primer obstáculo que se encuentra, pero después encontrará otros obstáculos. No es menos obstáculo que el robot tenga que seguir por la línea sin salirse, ya he explicado lo de salirse del todo, así que no voy a insistir en ello. Cuando se salga del todo, ojo, porque alguno se puede chocar con el de al lado, entonces tendrá que volver al principio. 90 segundos como máximo, tras superar ese primer obstáculo espacial, tenemos una zona curva, vamos a ver cómo afrontan después de salir de ese obstáculo esa zona curva los robots, y al final, ese es el objetivo, en menos de 90 segundos, llegar a esta última recta, coger la roca y transportarla hasta el final del recorrido. Claro, si no es capaz de hacer eso el robot, es difícil que sea el que sustituya al Curiosity próximamente, así que vamos a ver cómo se nos da. En cuanto estén preparados los equipos y me digan los jueces, comenzamos la competición y voy a aprovechar que todavía no vamos a empezar para nombrar a los cuatro siguientes. Voy a intentar hacerlo así siempre que tenga un momento, nombrar cuáles son los siguientes cuatro equipos que van a participar, para que os vayáis preparando y podáis subir al escenario luego con rapidez. Los siguientes en participar serán el Instituto Valle Inclán, el Colegio San Gabriel, el Instituto Castillas y el Escuelas Pías de Alcalá. Esos serán los siguientes cuatro participantes, luego los vuelvo a nombrar, pero Valle Inclán, San Gabriel, Castillas y Escuelas Pías, sabéis que luego os toca a vosotros. Tenemos ya cuatro robots al inicio del recorrido, de cuatro en cuatro esta competición. Veis que los jueces tienen cronos en la mano, y hay varios para medir el tiempo de cada uno de los robots. Arriba vais a ver un crono, lo están poniendo ya en la pantalla, ese minuto y medio, esos 90 segundos de tiempo máximo. No obstante, tened en cuenta que al ser cuatro participantes hay que ir midiendo el tiempo de cada uno de ellos. Así que iréis viendo cómo algunos entran, otros salen, otros acaban. Bueno, hasta que no terminen todos y hasta que no nos digan los jueces no habrá acabado esta ronda. Dos rondas por cada uno de los cuatro equipos que suben. Así que, en cuanto me digáis, comenzamos. ¿Estamos preparados? Tiempo. Empieza a correr esos 90 segundos, ese minuto y medio. Ya estamos viendo cómo hay uno, al menos el que está en la calle intermedia, que ha superado muy bien el obstáculo. Y ha cogido algo de ventaja, pero ya dijimos que hay una serie de penalizaciones. No todo es acabar el recorrido. Y vemos cómo algunos simplemente lo esquivan, otros pisan la línea roja. Eso llevará alguna penalización. Otros se llevan el obstáculo por delante y lo arrastran igual que la roca. Bueno, si tienen fuerzas suficientes y es una roca inamovible, a lo mejor no son capaces luego de hacerlo en verdad. Hay uno que ya va a terminar muy rápido, en poco más de medio minuto. El primero ha acabado, claro que sí. Un aplauso para ERA y tres que van a acabar. Y todavía quedan 50 segundos para el último participante. Acordaos muy bien de no pisar con calzado la pista. Veo que os lo han recordado bien. Todavía quedan 40 segundos y hay un robot que todavía tiene tiempo para terminar. Así que vamos a esperar a que termine ese recorrido. Se ha enganchado con ese obstáculo. Nos quedan 30 segundos. 90 es el tiempo máximo. Así que si transcurridos esos 90 segundos se acaba, será esos 90 segundos con las penalizaciones el tiempo que cuenten los jueces. Y recordamos que lo que se cuenta es el que menos puntos tenga al final. Los puntos van por los segundos y las bonificaciones de haber hecho bien el recorrido. Bueno, pues puede entrar. Todavía le quedan 10 segundos para terminar. Se va a encontrar con esa roca y va a estar a punto, a punto. Al menos es muy importante que acabe el recorrido. Y ha terminado en tiempo. Así que un aplauso también. Ha tardado un poco más que los demás. Enhorabuena a los cuatro. Se acaba esta primera ronda. Vamos a hacer una segunda ronda con los mismos equipos. Recordamos que están ahora mismo aquí en el escenario el Lope de Vega, el Alonso Quijano, el Europa y el Santo Ángel de Esa. Vamos a por una segunda ronda de competición. Se cogerán los dos tiempos. Obviamente cada equipo sumará el mejor tiempo que haya hecho de las dos rondas. Y ya será el tiempo definitivo. Que cuente para saber si se clasifica o no para la ronda final. Para saber si está al final entre los 12 mejores. Nos queda un participante. En cuanto estéis los equipos, nos lo hacéis saber para que no demos la señal antes de tiempo. ¿Estamos preparados? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Preparados ya? En cuanto nos digáis, parece que sí. Bueno, en cuanto nos digan los jueces, por tanto, podremos comenzar. Esperamos a que nos den la señal los jueces. ¿Estamos preparados? ¿Los equipos también? Cuando queráis. Tiempo. Otros 90 segundos. ¿Hay alguno que ha cambiado de calle? En cualquier caso, veis que los recorridos son muy similares. En realidad no hay prácticamente ninguna diferencia entre cada una de las calles de este escenario. Esta vez parece que uno se ha quedado enganchado. Precisamente el robot azul que veíamos que antes ha ganado. Bueno, ha ganado. Ha llegado en menos tiempo y ha ganado con menos problemas. Ha llegado hasta el final. Ahora parece que se ha enganchado justo ahí al intentar esquivar ese obstáculo. Hay uno que está a punto de terminar y lo está haciendo también en poco más de medio minuto. Un poquito más de tiempo. Eran mejores los tiempos de la primera ronda. Todavía nos va a costar terminar y alguno no sé si esta vez lo va a terminar en tiempo. Al menos el robot azul, el que está en la parte más cercana a vosotros desde el escenario, tiene que volver a empezar. Ha vuelto a empezar, de hecho. Sigue de momento su camino. Ya no he tenido que esquivar ese obstáculo espacial. Nos quedan dos robots ahora mismo en pista. Han acabado otros dos. 30 segundos para terminar. Os voy recordando. Va a llegar, va a llegar al menos. Va a llegar dentro del tiempo por este sitio. No es por la línea negra, pero bueno, ha llegado finalmente hasta el final del recorrido. Nos queda uno y tan solo 15 segundos. Enseguida, Valle Inclán, San Gabriel, Castillas y Escuelas Pías. 9 segundos, 8, 7, 6, esta vez creo que no va a llegar a tiempo al final del recorrido este robot. Se acaba el tiempo, así que cuando quedáis chicos podéis recoger los robots. Un aplauso para los primeros participantes. Gracias. 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 Gracias.